¿Qué es la Proyecto de Ley de Mendoza? ¿Qué es la Proyecto de Ley de Mendoza? Este proyecto está enmarcado en esta realidad que estamos viviendo en la provincia de Mendoza y a nivel global también, que es la escasez del recurso hídrico, del agua dulce para la producción y creemos que es fundamental poder acercar nuevas herramientas para la mejor utilización de este recurso y que el agua alcance para la producción. También de esta manera cuidamos a los productores, aumentamos la cantidad de mano de obra, tenemos más alimentos para nuestra comunidad, para la venta y para la exportación. En este trabajo con los productores hemos mantenido ya la primera reunión con productores de Costa de Araujo y en lo sucesivo vamos a sostener reuniones con productores de todo el departamento, incluso el resto de la provincia. Como nuestra pertenencia es al departamento de la Valle, hemos empezado por el departamento de la Valle, pero ya estamos hablando, por ejemplo, con productores de Rivadavia, de San Martín, que al tomar conocimiento del proyecto de ley se han manifestado muy interesados en poder conocerlo. De las reuniones con los productores van surgiendo inquietudes por parte de ellos que nos hacen muy bien, le hacen muy bien al proyecto y que van a ser tratadas e incorporadas para mejorar este proyecto de ley y que creemos tiene mucha potencialidad para que sea una ley que beneficie a toda la provincia. En este proyecto la autoridad de aplicación está previsto que sea la Secretaría de Agricultura de la provincia y con mucha relación con la Agencia Tributaria Mendoza, con ATM, ya que están involucrados los impuestos patrimoniales de los productores y algunos otros tributos que tienen que realizar nuestros productores. Por lo cual la autoridad de aplicación tiene una importante tarea que tiene que ver con la evaluación de las carpetas de cada uno de los productores, el cumplimiento de los requisitos que la ley prevé y la vinculación con ATM para posterior a la aprobación y a la ejecución de los trabajos dentro de los predios poder realizar la compensación con los impuestos que estos productores tienen que pagar.